Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana nos reúne para pensar en clave colectiva. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar del cáñamo como un cambio de paradigma en la producción agrícola de nuestro país. Un cambio de paradigma en la forma de producción y un nuevo horizonte para generar crecimiento y desarrollo para nuestra patria. Una clave que no necesita de los agrotóxicos y que desde su inicio propone soberanía en esta clave de producción. Para ello vamos a entrevistar a Daniel Langren, que es de la comunidad canábica Córdoba, con una larga trayectoria en la lucha por la legislación del cannabis y ahora otra lucha que orienta sus esfuerzos, la de generar que el cáñamo sea una forma de producción agrícola sustentable que abra nuevos horizontes en clave colectiva. Lo escuchamos. Con respecto al cáñamo todavía todo es muy... está todo en ciernes, digamos. Hay avances en sectores donde empezamos a resolver problemáticas como es tener semillas al alcance de productor. Ya hay un productor de aquí detrás de la sierra en Córdoba que ha patentado una semilla en Linase. Eso es un gran ventaja porque ya es una semilla que se ha adaptado a la zona. Y luego yo creo que es una industria donde el valor agregado debería salir in situ del campo directamente porque una pequeña transformación ya le da un valor agregado importante. Ya sea hacer chipeo de la parte de la masa vegetal para dar de comer a los animales, en caso de ganados mayores y ganados menores, generar aceites de uso industrial y de uso humano a base de semilla que es una cosa bastante sencilla. No hace falta una gran infraestructura. No hace falta tener aceitera general de esa para eso. Y luego sí me parece que el modelo minifundista que en algún momento competirá con el modelo latifundista provinciales, caso La Rioja que tiene dispuesto 10.000 hectáreas para hacer cáñamo o el caso de corriente que puede convertirse en un lugar también donde resolver la problemática que hemos visto en estos últimos años con los incendios y la deforestación. El modelo minifundista puede motorizar diferentes modelos de producción, desde lo que es consumo animal humano o elementos para la construcción de casas, de viviendas, de ladrillos, impermeabilizantes, etc. Hay un mercado muy grande, una posibilidad muy grande y hay una investigación en ese terreno que nos va a facilitar mucho nosotros el enorme entramado de controles que ya se ha generado en torno de esto porque parece que el Estado tiene una necesidad, digamos, increíble de que todos sus experimentos se metan en el tema. Entonces ya hay comisiones en diferentes organismos, interactuaciones y eso en general produce trabas en el avance de cualquier industria, no solamente de esta. Ya lo tenemos visto. Y luego la otra problemática es que, bueno, se armó una organización que es el Aricame, que es una agencia que va a regular el tema del cáñamo y el cannabis, que supuestamente le va a dar viabilidad, accesibilidad a los créditos y velocidad en cuanto a la puesta en marcha y en valor de los proyectos. Y una comisión federal de una persona por provincia, que bueno, ya sabemos cómo funcionan las comisiones en este país, que en general terminan ralentizando los procesos hasta que nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, es lo que salió en la ley y a lo que deberemos atenernos. Bueno, nosotros en el 2011, y como producto, nosotros digo como organización, como asociación civil, en el 2011 llega una persona X a pedirnos por una problemática de glaucoma, aceite o alcoholatura, lo que sea. Nosotros como organización en ese momento luchábamos por la cuestión del uso lúdico. O sea, nuestro modelo de lucha era la Marcha Mundial de la Marihuana, cultivo y uso recreativo. Siempre digo como un mea culpa, perdimos un poco de visión en ese sentido, pensamos que ese era el camino de la legalización, que venía de la mano de socializar la información, y dejar de demonizar la planta en sí misma. Bueno, esta persona que llega a nosotros pidiéndonos, nos trae información, nosotros no sabíamos absolutamente nada del tema, así que nos pusimos a investigar y produjimos una alcoholatura. Al principio no hacíamos aceite, hasta que conocimos el modelo de un médico canadiense que se llama Rick Simpson, que la mayoría usamos ese modelo. Bueno, esta persona que venía de tres operaciones, o sea, ya no tenía margen, iba a perder inevitablemente la visión de un ojo, mejoró increíblemente, él estaba siendo subsidiado por una fundación oftalmológica de Córdoba, esa gente nos contactó al ver los resultados. Fue la primera experiencia. Y luego la segunda experiencia la tuvimos en Buenos Aires, en un caso de un niño con síndrome de West, tenía creo que algo de cuatro meses, una cosa así, cuando los padres nos contactaron. y hoy tiene cuatro o cinco años, más o menos, este chico ya, sí, sí, ya va a primer grado, yo tengo como seis. Perfecto, abandonó toda la medicación, es un caso testigo en el Garrahan, allí ellos testearon también nuestros productos, y bueno, le dieron el oca y a los padres, o sea, todo estuvo muy bien. Y luego, bueno, eso genera, es un disparador social, ¿no? Y el boca, las redes, todo lo que vos quieras, pero el boca a boca, la confianza de los médicos, que comienza a ser importante también, empiezan a involucrarse, a estudiar, ahora en Argentina hay muchos lugares donde capacitarse, ya no es solamente la tarea de las organizaciones a través de nuestro trabajo empírico, sino ya hay gente que está formando gente, formando profesionales de todos los rubros, no necesariamente hace falta ser médico para esto. Pero bueno, esto ha sido una construcción social, que a mí realmente, cuando nosotros empezamos a militar en el 2009, dije yo, algún día veré esto, andaré con el bastón. Pero bueno, por suerte avanzó mucho Argentina y, bueno, falta, como siempre, ¿no? Falta mucho, pero las bases para que desarrollemos una industria del conocimiento, lo medicinal y de los productos puntuales de un nuevo modelo agrícola, ya están sentadas. No es menor hablar de que haya nuevas bases de producción agrícola, de formas de generar crecimiento con valor agregado en nuestro país, en momentos en que la economía parece tambalearse y muchas veces nos quieren hacer pensar que no tenemos recursos. La Argentina tiene recursos naturales, tiene recursos productivos para salir fortalecidos de cada crisis. El tema es articular los esfuerzos. En el próximo bloque vamos a seguir avanzando sobre esta temática. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes vikingos, la mejor carne de las sierras chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. En esta última temporada hemos incorporado a todos nuestros invitados una pregunta que consideramos es importantísima para anclar, para definir hacia dónde vamos. ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestros sueños en clave individual y colectiva? Nuestros sueños, le preguntamos el sueño particular a Daniel Langren que estuvo en el primer bloque hablando de este nuevo paradigma de la producción agrícola que es la producción del cáñamo. Lo escuchamos. Por circunstancias de la vida y de la muerte, llego al cannabis, independiente de haber sido cultivado desde muy joven y usuario lúdico, entendí que había un proceso de cambio, que se venía un proceso de cambio social y un proceso de cambio interno. Así que hubo que reciclar sueños. Y a pesar de ser un enamorado del periodismo, de haber trabajado muchos años, decidí cortar absolutamente con la profesión. Así que el 27 de agosto de 2009 fue el último día que publiqué algo en una web de política que aún está funcionando y me lancé de lleno a esto, a la militancia, al trabajo, puse un comercio vinculado al mundo del cannabis y los sueños se iban extendiendo conforme paso a paso logramos avanzar. Entendí que me había preparado 30 años para difundir este modelo de cambio que me sirvieron mucho, por supuesto, las herramientas del periodismo para eso, incluido el conocimiento de muchos colegas de los medios locales que siempre me han ayudado, me han dado espacio y participación. Y ahora el sueño es ver los campos con cáñamo. Ese es el sueño que se viene. Yo creo que si pude ver esto, ver esto que hemos construido entre las organizaciones y los usuarios, creo que un cambio en el modelo agrícola del país también es posible verlo. El dicho popular dice que soñar no cuesta nada y en realidad es importante retomar esa energía de soñar y de poner manos a la obra para concretar nuestros sueños y que no queden flotando ahí en el universo, como hace Daniel Langren. Seguimos transitando el segundo bloque con Zuly Miretti, secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Abordamos un tema que tiene que ver con los desafíos del movimiento obrero. Y vaya si tiene desafíos en este año los trabajadores, las trabajadoras, los docentes siempre dando clases, enseñando cómo luchar por los derechos. Escuchamos a Zuly. Nosotros como sindicato docente, creo que todos los sindicatos tienen desafíos ante un mundo tan cambiante, ante las amenazas de un mundo del trabajo cambiante. Los docentes también lo tenemos porque, por empezar, tenemos que reconstruir una escuela después de la pandemia. La escuela no es más la misma. Los docentes no podemos ser más los mismos. Además, las nuevas tecnologías vienen avanzando, si bien la escuela también se está llornando, y además la pandemia lo puso un claro ejemplo, que aunque muchos docentes no estuviesen preparados, tuvieron que de un día para otro ponerse la escuela al hombro. Y la escuela se mantuvo, cuando digo la escuela, porque la escuela no es solo el edificio, quedó demostrado claramente. La escuela tiene que salir, salir a los márgenes, salir al contexto. Y bueno, los docentes se pusieron al hombro y convirtieron su casa en aulas, y se tuvieron que llornar a las tecnologías. Pero no solo queda ahí. La tecnología avanza a pasos agigantados. Todos los días nos enteramos de una tecnología nueva. Hoy estamos hablando del chat GPT. ¿Cómo va a impactar eso en la escuela? Los recursos tecnológicos son necesarios y la escuela debe adaptarse. Ahora hay que ver qué de esos recursos tecnológicos ayudan lo pedagógico. Porque la información la tenemos en todas las plataformas, pero el trabajo del docente es fundamental. El trabajo del docente es fundamental. Bueno, pero a eso tiene que llornarse el docente, tiene que capacitarse continuamente. Ya la formación inicial no alcanza. Es una base muy simple. Hay que capacitarse continuamente. A la par de eso, el docente pelea por su salario, pelea por las condiciones laborales, por las condiciones previsionales. Y el desafío del sindicato es acompañar a los docentes en ese proceso. También el sindicato debe primer... Nosotros tenemos un instituto de capacitación e investigación que está acompañando a los docentes en el trabajo de enseñar. Pero tenemos que ir cambiando continuamente, ir adaptándonos a eso. Porque además nuestro sindicato no solo es defender lo salarial y lo laboral, sino que es acompañar al docente en el proceso de enseñar. Porque es su objeto de trabajo. Además nuestro eslogan es claramente defensa de la educación y los educadores. Entonces nosotros también tenemos que estar apropiándonos de los nuevos cambios para luego trasladarlos a los docentes. Los desafíos son enormes. Porque además cuando escuchamos que el chat GPT puede reemplazar al docente, cuestión que nosotros no creemos posible, pero también sabemos que nosotros tenemos que estar muy preparados para el proceso de avance de privatización y mercantilización de la educación. Y las grandes plataformas que crecieron enormemente en la pandemia tienen todos nuestros datos. Porque todas las clases que se dieron por las distintas plataformas, ese conocimiento quedó en esas plataformas, en Sud, en Google, en NID. Y bueno, esa plataforma, todos esos datos están trabajando para después vender enlatados a los ministerios de educación, a las escuelas privadas. Bueno, para eso también tenemos que estar preparados y saber que eso puede influir en nuestro puesto de trabajo. Influir en clave de emancipación, el rol que nos toca a cada uno desde nuestra trinchera, como nos señala Zuli Miretti, desde la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que no solamente tiene que evitar la trinchera de defender los derechos de las y los trabajadores, sino estar en las aulas y enseñar en clave de soberanía popular. Nada más ni nada menos. En el próximo bloque de Principio Activo de Salud y Sociedad vamos a compartir claves para mantenernos bien y en forma con el profe Javier Asinari. ¡Suscríbete! 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 Unión de Educadores de la provincia de Córdoba junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa Te cuidamos, nos cuidamos Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba Defendemos el sistema solidario de atención de la salud La salud es un derecho, no un negocio Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad Siempre en nuestro programa queremos aportar ideas en clave positiva que nos propongan pensar por fuera de la caja que nos ayuden a estar sanos mental y físicamente por eso nuestro invitado casi habitual, Javier nos tira algunos tips para que activemos el cuerpo para que estemos bien fuertes para que sostengamos las luchas que nos tocan cada día Ahora la pregunta es, para estar fuertes, para estar sanos para construir salud a través del movimiento ¿Necesitamos estar internados en el gym? La respuesta la tiene Javier, lo escuchamos Eso también es otro mito o otra creencia que está instalada y también pasamos de muchos extremos de estar completamente sedentario y de no hacer nada durante dos o tres años a empezar una actividad y realizarla todos los días o hacerlo durante cinco veces a la semana y la realidad es que eso no solo que no es necesario sino que muchas veces tiende a ser contraproducente y lo que buscamos es encontrar una frecuencia que sea ideal y que sea real y en términos de ideal y real tiene que ver que entender nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y cuánto nos podemos comprometer con realizar una actividad física entendiendo que es una actividad o un tren de ida, digo yo en el sentido de que uno se sube a ese tren y no se baja por lo tanto tenemos que encontrar una frecuencia que para la persona sea real y sostenible en el tiempo sustentable en el tiempo en donde quizás sea mejor hacer dos veces a la semana un programa de ejercicio físico durante toda mi vida que hacerlo durante cinco días un solo mes o dos meses entonces la consistencia es algo que creemos que es fundamental para lograr la adherencia en el programa de ejercicio una recomendación desde el punto de vista de la salud o que emplee la Organización Mundial de la Salud es al menos para una población adulta entre, por encima de los 20 años es al menos entre 75 a 150 minutos semanales de una actividad física moderada, vigorosa con algo de intensidad para producir beneficios en torno a la salud a la mejora de la masa muscular a la mejora de la movilidad de la flexibilidad de la aptitud cardiorespiratoria que bueno, trae muchos beneficios en torno a la salud Hoy transitamos un programa con buenas noticias a veces no es tan fácil o a veces lo que necesitamos es buscar lo que hace el pueblo trabajador para encontrar esas buenas noticias son muy buenas noticias que la gente busque respuestas y trabaje en ellas el cáñamo como un cambio de paradigma es una de esas respuestas la agroecología la agricultura familiar hay muchos ejemplos que suelen atravesar nuestro programa con esta intención de encontrar en los territorios encontrar en nuestro trabajo y en nuestra gente las respuestas positivas que muchas veces nos quedan por fuera y creemos solamente en la negatividad que se comunica como una cuestión casi de límite y que solo existe eso solo existe el fin del mundo se acaba el universo el ser humano es tan dañino que nos lleva a auto exterminarnos y en realidad sería importante separar la paja del trigo y decir que el ser humano es un ser gregario solidario y amoroso por naturaleza que hay una forma de producción que encarna el neoliberalismo que es egoísta y que quiere imponerse a fuerza de fuego en muchos lugares a fuerza de imponer paradigmas culturales como que el egoísmo y el ser el mejor de todos es lo que va a fuerza de hambre en otras situaciones recuperar esa lógica positiva de la ternura que nos define como seres humanos que buscamos en el otro el amparo y no la competencia tiene que ver con nuestros ancestros con nuestra memoria queríamos recuperar esa lógica de pensarnos como seres gregarios colectivos y amorosos muchos y en clave política por estas épocas más todavía hacen un como si y por ahí nos confunden hacer el como si de la política y querer comunicar a través de una foto en comunidad y no trabajar en comunidad es algo que también tenemos que aprender a desentrañar para no perder el rumbo de esta construcción colectiva como siempre les decimos en nuestro programa intentamos no solamente comunicar eso sino que trabajamos en esa sintonía tenemos reuniones tenemos espacios de trabajo solo necesitamos que se sumen y esta también es una invitación hasta el próximo programa nos vemos en el próximo programa Gracias por ver el video.